Prende la Yorba Luisa DJ Cabezón, el Odenbow, el Ojo, el Ojo Código de calle representa, los Anunnaki Solo, 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 solo prometo a mi vieja que yo iba a ser memillo Tengo la mente ambiciosa desde que yo era un niño En estos rapeos soy como un gallito fino La shorty me llama porque ya tengo el sonido Porque ya tengo el sonido, porque ya tengo el sonido Subieron los costos y eso es culpa de lazo Que yo te flaquito es culpa de ese culazo Te toas de calavera rosa lo tiene en el brazo Le gustan los bandidos, no le gustan los guasos Estamos grave, aquí no hay ley Pásame el lanzaje creepy que me lleva tu mujer Tu mujer, tu mujer, tu mujer, tu mujer, tu mujer El loco, el loco Que tú quieres que te hable malo pa' que tú te vengas Que tú quieres que te hable malo pa' que tú te vengas Solo prometo a mi vieja que yo iba a ser memillo Tengo la mente ambiciosa desde que yo era un niño En estos rapeos soy como un gallito fino La shorty me llama porque ya tengo el sonido Porque ya tengo el sonido, porque ya tengo el sonido Porque ya tengo el sonido, porque ya tengo el sonido Te llevo pa' mi casa y desbloqueé tu sala sensa Brrr, brrr, es loco, es loco Riñón daño, riñón dañado Código de calle represento Ey, los Anunnaki Dime, de hoy cabezón Brrr, ey Damatío, ya no sabes lo que pasa Me confío y controlando en la terraza Gracias por ver el video